Oh, 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 eh. Sé lo que me pasa, que de pa' quiero más. Esas es tu apariencia, así te lira. Siempre te pienso. Siempre está de mi mente. Eres un sueño que no quiero despegar Tienes una bendición, me lleva a tocar el sol Regalame un beso, vende tu magia Te regalo el corazón, tienes una bendición Me lleva a tocar el sol, la gana de un beso Dame de tu magia, te regalo el corazón Dame de tu perfume, ese olor divino que me consume Dame un poquito de amor, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes Me tienta pa' que se forme, el amor que siento va a ser enorme Dame de lo que tienes, de lo que te sobra, que no estoy conforme Regalarte una estrella en el aniversario necesario Se marcan los días en el calendario, princesa, signo acuario Y superestrella, doncella, ella es mía, yo soy de ella Con besos me atropella, se me trajo encima y me deja la huella Sé lo que no te pasa, que no te quiero más Sueces tus caricias, que se delirán Siempre te pienso, siempre te pienso más Eres una bendición Me lleva a tocar el sol, la gana de un beso Dame de tu magia, te regalo el corazón Yo soy tuyo, si demás me destruyo, contigo yo fluyo, me siento seguro Me encanta que tú disfrutes, date un trago, deja que sea el amor puro Ella lo empieza y lo termina, me fascina nociva Cuando se toque el pelo, ella me mira y tu besos me espermina Bajarte el cielo, pues mi anhelo, me mata el olor de tu pelo La velo, la celo, cae la medianoche y en su casa me cuelo Gracias a Dios que te conocí Recuerdo aquel día en que yo te vi Entendí que yo quería ser tuyo y que tú naciste pa' mí Sé lo que me pasa, que no te quiero más Sueces tus caricias, que se delirán Siempre te pienso Sueces tus caricias, que se delirán Eres como un sueño, que no quiero despertar Eres una bendición, me llevó a tocar el sol Regalo mi beso, la ve de tu magia Y te regalo el corazón Eres una bendición Me llevó a tocar el sol Regalo mi beso, la ve de tu magia Y te regalo el corazón Regalo mi beso, la ve de tu magia Regalo mi beso, la ve de tu magia Y te regalo mi beso, la ve de tu magia Y te regalo mi beso, la ve de tu magia